He aprendido a vivir con este d***** tan grande, porque es mi hija, porque la amo. Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar, tengo mucho que decir de eso. Me d***** porque no las entiendo. Las cosas que son hechos, a veces se tardan un poquito en salir. La polémica nuevamente se hace presente en la dinastía Guzmán, luego de que en una reciente entrevista, Enrique Guzmán estuviese sincerándose como nunca antes sobre su nieta Frida Sofía. Lo que he hecho durante toda mi vida demuestra todo lo contrario de lo que ella dice. Pues recordemos que desde que surgieron las declaraciones de esta jovencita, donde señalaba que su abuelo la había tocado indebidamente desde los cinco años, el cantante hacía declaraciones en contra de su nieta. Las giras caen solas. Pero ahora, ya a un año y medio de la polémica, Enrique Guzmán estuvo hablando nuevamente sobre este escándalo, y reiterando que nunca cometió el hecho que asevera Frida Sofía. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras. También Enrique Guzmán estuvo hablando sobre la posibilidad de una reconciliación con la hija de Alejandra Guzmán, asegurando que no tiene ni el mínimo deseo de reencontrarse con ella. La única desgracia es que estamos emparentados. Incluso Enrique Guzmán también se estuvo tomando el tiempo para señalar cómo se ha encargado de lidiar con todo el escándalo que generaron las declaraciones de su nieta. Me siento muy mal, en principio muy mal. Y aseguró entonces que no desea ver a Frida Sofía, ni siquiera cuando él se encuentre en sus últimos momentos de vida. No, definitivamente no. Pero ahora a más de un año de la denuncia judicial que hizo Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán, surge la pregunta de muchas personas de cómo va actualmente este litigio. Y según el abogado de Frida Sofía, la carpeta de investigación continúa. Además, el abogado de Frida Sofía también estuvo asegurando que se ha requerido la presencia de la influencer y que por razones personales ella no ha podido y no ha querido venir a México. También precisó que se interpuso una especie de recurso legal para que Frida Sofía no tenga que viajar a México e incluso puedan trasladar este caso a Miami en los Estados Unidos. Ya pedimos esa diligencia, de que Frida Sofía declarara en un consulado en los Estados Unidos. Fueron parte de las declaraciones del abogado de Frida Sofía. Mientras tanto, Frida Sofía continúa completamente alejada de su familia materna. De hecho, una de las grandes cosas que llamó la atención recientemente fue el hecho de que Frida Sofía fue una de las grandes ausentes en el más reciente homenaje que se le rindió a su abuela, doña Silvia Pinal, en Bellas Artes. Pero parece que por razones obvias, ella no quiso estar presente en compañía de su familia materna. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.